La importancia en la educación artística y cultural permite reconocer, en mi caso desde la danza, el movimiento, identificarse desde perspectivas culturales de otros lados, de países, de acercarnos y no dividirnos, sino acercarnos cada vez más como en comunión de reconocer todas las identidades culturales y artísticas que se van tejiendo en cada una de estas líneas del movimiento, de las artes plásticas, de la música. Creo que lo importante es entender en el contexto que se habita, que cada una está habitando su familia, su entorno social, su colegio, entender qué les pasa y qué les ha surgido, cuál ha sido su historia. La invitación es que permitamos abrirnos y escuchar, permitámonos encontrar estos espacios desde la cultura, desde el arte, de cómo cuentan sus historias, cómo cuentan sus saberes, que esto permite que cada vez nuestra mente, nuestro conocimiento se amplíe mucho más y nos acerquemos más los unos a los otros. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.